Bueno, aquí estamos, aquí seguimos, aquí seguimos con mucho gusto. Y fíjense que, bueno, lo que se dio el día de hoy en el estadio del Bayern Múnich, en la Alianza Arena, la verdad me parece ser muy representativo de lo que es el madridismo actual, ¿no? Un equipo que controla, que controla, y pese a estar abajo en el marcador, cuando le da la vuelta en prácticamente cuatro minutos el equipo del Bayern Múnich, se sabe sobreponer, vuelve a tomar la pelota, vuelve a tener personalidad, y juega con los tiempos y juega con el rival. A mí me parece que la dirección técnica de Carlo Ancelotti es básica, es fundamental, es verdaderamente mágica, y jugadores que entienden perfectamente bien lo que representa este equipo, sin desesperarse, sin caer en una, pues en un absurdo, ¿no? Cuando viene un penal de esta categoría, cuando lo anota Kane, cuando te da la vuelta tan rápido, pues cualquier equipo de fútbol podría desesperarse y caer en una situación que terminaría siendo hasta goleado en el Madrid, no, en el Madrid es totalmente a lo contrario, en el Madrid lo han hecho, me parece, de una manera muy correcta el día de hoy, y lo han hecho de una manera muy brillante. Sacan un buen resultado que a mí me parece no está definida la eliminatoria, en una Champions League semifinales, pese a la ventaja que es ir al Bernabéu con un 2 a 2, pues el gol de visita no define absolutamente nada en caso de empate, y esto hace que esté verdaderamente abierta la eliminatoria, así estaban también en el Bernabéu cuando llegaron a Manchester contra el Manchester City y terminó siendo un juego durísimo hasta los penales, ¿no? Así que yo con los alemanes no confiaría absolutamente nada, me parece un equipo muy bien dirigido por Thomas Tuchel, que tiene, a mí me parece, sí, esa desconfianza que le dio al principio del campeonato, pues se muestra, ¿no?, en esta ocasión, en ciertos lapsos, lo de Alfonso Davis extraño, que no juegue titular cuando realmente parece que ya está negociado con el Real Madrid, algo que podría pasar en la final en caso de que el Madrid llegue contra el Paris Saint-Germain con Kylian Mbappé, cosas que pasan en el fútbol en estos mercados de fichajes en el transcurso de la temporada, ¿no? Alfonso Davis jugó cuatro minutos y tocó la pelota una vez, es decir, absolutamente poco o nada de este jugador canadiense del Bayern Múnich. Hoy el Madrid vuelve a mostrar con Vinicius, con Rodrigo, con Modric, con Toni Kroos, que pues es el gran favorito, ¿no?, es el gran favorito para ganar la Champions y que, pues, si le va a costar ese escollo que vendrá en el Bernabéu, pues termina siendo un equipo, insisto, práctico, pragmático y muy, pero muy eficiente a la hora de definir los penales inobjetables, ¿no?, tanto uno como otro, el que le hacen a Rodrigo, no vayan a salir los catalanes que ahora que quieren también que se repita el partido, ¿no?, porque así son de ridículos, ¿no?, este penal fue clarísimo, el coreano toma a Rodrigo, cae a Rodrigo, llega a Vinicius, empate el partido y se va a un partido muy, pero muy parejo, muy, pero muy bien jugado por parte de estos dos equipos. Así que una eliminatoria abierta, una eliminatoria muy, pero muy agradable y una eliminatoria donde todavía el Madrid tiene, pues, obviamente que aceitar ciertas cosas en el partido de vuelta en el Santiago Bernabéu, que es el favorito, sí lo es, de que está abierta, también está abierta la eliminatoria. Tú no te puedes quedar de brazos cruzados con un equipo con Tuchel en el banquillo, con Noy en la portería, con Thomas Müller, con Gnabry, con Leon Goretzka, con Harry Kane, con todos estos, con Sané, con estos jugadores que son, de verdad, de calidad altísima, altísima. Así que empieza, pues, este nervio, ¿no?, para buscar la número 15 del Real Madrid, aunque, insisto, es el favorito para llegar a la final de Londres.